Entre tanto, se conocieron hoy nuevos detalles de la absolución a Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares. Según la juez que lleva el caso, hubo pruebas científicas que demostraron que el joven falleció de manera accidental. Además, lanzó duras críticas a la Fiscalía. Julián Ríos ha estado siguiendo este caso en el Complejo Judicial de Paloquemao y tiene los detalles, Julián. Buenas tardes. Por eso, la fiscal califica, ese despacho judicial califica a la Fiscalía como desleal y deshonesta. La jueza Paula Astrid Jiménez, que llevó durante seis años el caso Colmenares, aseguró que a través de la ciencia se pudo esclarecer el caso. Los estudios sobre el caudal del caño del Virrey, la noche en que murió Luis Andrés, así lo demostraron. Quedó despejado que el cuerpo del oxiso sí se arrastró en el caño del Virrey hasta llegar al Boscolver, sitio en donde fue encontrado el cadáver de Luis Andrés. Las pruebas científicas, según Jiménez, también demostraron que ni en la fiesta ni después de ella hubo riñas o peleas. Tampoco se dio la supuesta agresión a Luis Andrés. No encontró un móvil, rastros de reyerto o pelea alguna. No encontró que hubiera algún motivo por el cual alguien quisiera haber muerto al joven Luis Andrés Colmenares. Además, que el joven Colmenares estaba enamorado de Laura Moreno. Asimismo quedó claro la gran amistad que existía entre Luis Andrés y Jessy, que frente a Laura Moreno tan solo se había conocido de forma superficial y que llevaban muy poco tiempo saliendo. La víctima pretendía a Laura, pero de ahí a un obviazgo formal tampoco esto se demostró. Y al concluir que la muerte de Luis Andrés fue un accidente, llamó fuertemente la atención a la Fiscalía ante un presunto ocultamiento de pruebas y deslealtad procesal. Aquí fue la ciencia la que hizo ver lo que realmente ocurrió. También es de aprender que la cuestión de ocultar evidencia de forma sistemática no lleva a nada bueno como fue lo que sucedió en el juicio. Nunca los juicios que se había llevado a esta funcionaria judicial había estado sujeta a un ocultamiento de evidencia cuyo origen está en el ente acusador. Finalmente ordenó investigar a los bomberos y al perito Máximo Alberto Duque, exdirector de Medicina Legal, quien realizó la exhumación del cuerpo. El forense aún no se ha pronunciado. Y aunque la Fiscalía General de la Nación anunció que apelará a esta sentencia absolutoria, oficialmente no se ha pronunciado sobre estas críticas que hace la juez. Desde el Compleo Judicial de Paloquemado, Julián Río, Noticias Caracol.